¿Te gustaría recibir nuestras noticias directamente a tu correo electrónico? Lo primero que debes hacer es visitar nuestra página en www.lavosdigitalpr.com desde tu teléfono, tablet o celular. Luego, buscas el botón que dice Suscríbete aquí, colocas tu nombre, correo electrónico y sé parte de la noticia de forma inmediata con La Voz Digital de Puerto Rico.